¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo realizar la racionalización cuando en el denominador hay un binomio. Acuérdate que binomio es cuando hablamos de dos términos, ¿sí? Que esos dos términos pueden ser dos raíces o una raíz y otro que no tenga raíz. En este caso vamos a ver cuándo es raíz cuadrada. ¿Listos? Primero que todo, te invito a que si no has visto el video anterior en el que expliqué el ejemplo 1, lo veas porque allí prácticamente ya te expliqué todo y ya si tuviste ese video ya puedes hacer este ejercicio como una práctica, seguro que lo vas a poder hacer. ¿Listos? Aquí ya voy a explicar un poquito más rápido. En este caso lo que vamos a tener en cuenta es los binomios conjugados. Acuérdate que si tenemos una suma por una diferencia el resultado va a ser cada uno de los dos términos al cuadrado. Bueno, un poquito más despacio. Si tenemos dos cosas sumadas y a eso se le multiplican las mismas dos cosas pero restadas, entonces vamos a obtener el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Esas dos cosas que son lo que sea. En este caso las dos cosas son el número 3 y la raíz de 2. En este caso aquí están restadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregarle la otra parte. O sea, mira que en este caso tenemos esta parte. ¿Por qué? Porque hay algo menos algo, como dice aquí. Lo primero que voy a hacer es ponerle un paréntesis y tenemos que agregarle su conjugado. Entonces vamos a multiplicar por esta otra partecita. O sea, multiplicamos por exactamente lo mismo pero cambiando el signo de la mitad. Entonces aquí multiplico por 3 más raíz de 2. Como multiplicamos en el denominador también tenemos que multiplicar en el numerador exactamente por lo mismo. 3 más raíz de 2. ¿Y eso para qué? Pues porque ahora sí ya podemos elevar esto al cuadrado. ¿Qué sigue? Ya hicimos lo difícil, sigue lo fácil. O sea, realizar las operaciones. Aquí dice 5 por el paréntesis. Pues entonces escribimos eso. 5 por el paréntesis que es 3 más raíz cuadrada de 2. ¿En el denominador qué queda? Esto. Porque este es el resultado de multiplicar dos cosas sumadas y dos cosas restadas. Mira que aquí lo tenemos. Dos cosas sumadas y dos cosas restadas. ¿Sí? El binomio conjugado. ¿Cuál es el resultado? El primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? El 3. O sea, ese primero al cuadrado siempre menos, sin importar cómo estén, siempre menos el segundo al cuadrado. El segundo, ¿cuál es aquí? es la raíz de 2. Entonces, raíz de 2 al cuadrado, eso lo ponemos entre paréntesis. ¿Sí? Y ya. ¿Qué hacemos ahora? Pues las operaciones que se puedan hacer. En este caso, pues aquí, seguimos escribiendo lo que está arriba, que es 5 por el paréntesis. Y en el denominador, ¿qué dice? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 menos raíz de 2 al cuadrado. Acuérdate que hay una propiedad, entonces la raíz se cancela con el cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos queda entonces? Solamente el 2. Y pues lo último que nos queda es hacer esta operación. Entonces, aquí nos queda igual a el paréntesis sobre 9 menos 2, que eso es 7. Aquí ya es cuestión de gustos. Aquí ya terminamos porque no hay operaciones por hacer, pero si tú quieres, puedes hacer esta multiplicación. Acuérdate que se multiplica el 5 por el 3 y el 5 por raíz de 2. Eso ya es opcional. Hasta aquí podemos terminar. Pero si uno quiere hacer esa multiplicación, la puede hacer. Entonces, 5 por 3 es 15, más 5 por raíz de 2 es 5 raíz de 2, sobre 7. Pero vuelvo a decirte, hasta aquí se puede dejar. Este tema, pues ya no voy a explicar más ejercicios, porque pues no es más. O sea, simplemente multiplicamos por el conjugado, la respuesta son cada uno de los dos al cuadrado y ya. Ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar, en este caso, dos ejercicios para que tú practiques. Lo que te voy a dejar es para que practiques. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Recuerda que lo primero que tenemos que observar para saber que sí se tiene que hacer esto son dos cositas. Primero, que aquí en el denominador haya dos términos. En este caso, ejemplos, cuando hay uno con raíz y otro sin raíz, no importa. Dos términos. Y segundo, pues que haya raíz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicar por el conjugado. Como aquí dice menos, pues multiplicamos igualito, 5 y raíz de 5, pero con más. Arriba, hacemos la operación, el 2 por el paréntesis, en el denominador, el primero al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, y siempre menos, siempre va a ser menos aquí, y la raíz de 5 al cuadrado. El cuadrado se cancela con la raíz y nos queda 5 al cuadrado, que es 25 menos 5, que 25 menos 5 es 20. Si queremos al final, pues podemos hacer, aquí en este caso no hay necesidad de hacer la multiplicación porque incluso es más fácil, porque como el 2 es un factor y el 20 está solito abajo, podemos simplificarlos, no con lo de adentro, con lo que está afuera, con el factor. En este caso, por ejemplo, podemos sacar mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 20 es 10. Nos queda arriba 1 por el paréntesis, que pues es el paréntesis, y abajo queda el 10. En el segundo, nuevamente multiplicamos por el conjugado, yo no sé si ambos eran negativos, sí, lastimosamente hice los dos ejemplos con negativo. Lastimosamente no hice un ejemplo con positivo, pero bueno, si aquí hubiera sido positivo, pues multiplicamos por negativo, pero la respuesta siempre va a ser negativa. ¿Listos? Entonces, multiplicamos por el conjugado, raíz de 3 y 4, pero con positivo, arriba pues queda la operación marcada, 5 por el paréntesis, abajo, raíz de 3, que es el primero, al cuadrado, menos, siempre menos, el 4 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, se elimina la raíz con el cuadrado, queda solamente 3, y 4 al cuadrado, que es 16. 3 menos 16 es menos 13, y en este caso, ese menos 13 no se puede simplificar con el 5, entonces lo que hice fue multiplicarlo, 5 por raíz de 3 y 5 por 4, 20, ¿sí? Listos, ya con esto, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y si es así, te invito a que veas el curso completo de números irracionales y racionalización para que profundices más acerca de este tema. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras que seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video, y no siendo más, bye bye.